Continuamos con más noticias. Fue capturado un hombre señalado por ser responsable de estimularse sexualmente en el transporte público frente a dos menores de edad. Las autoridades lograron su captura. Las jóvenes habrían terminado su jornada escolar y abordaron la ruta que la llevaría hasta sus lugares de residencia. El implicado aprovechó la poca afluencia de personas para realizar aptos obscenos, exponiendo sus genitales e impregnando a una de ellas con fluidos corporales. Realiza la captura de una persona quien se encontraba al interior de un vehículo del sistema de transporte mío, estimulándose sexualmente frente a dos adolescentes de 15 años. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de injuria por vía de hecho. Según las investigaciones, el hoy capturado había llegado a Cali el día 6 de abril por motivos laborales provenientes del departamento de Boyacá. Esta persona presenta cuatro antecedentes por el mismo delito en la ciudad de Bogotá. La Policía de Infancia y Adolescencia realiza el acompañamiento para restaurar los derechos de estos adolescentes ante las autoridades competentes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.